bienvenido chicas chicas chicos de youtube un nuevo video de trofeo de platino y estamos con The Jumping Nuggets versión turbo, muchísimas gracias a TGames por la que diréis otra vez The Jumping Nuggets versión turbo, si otra vez porque estamos con la Japan versión, ya sabéis la versión japonesa que habrá salido pues recientemente en la playstore japonesa, os dejaré en la descripción voy a darle al start y mantener la X porque es un minuto de platino ya sabéis, 500 saltos, la versión turbo un minuto de platino y en la descripción dejaré el enlace a la playstore japonesa para que veáis que el juego este vuelve a tener, bueno, sale allí en la versión japonesa, en la playstore japonesa y por tanto como los de TGames vuelven a tener lista de trofeos también en la versión japonesa, como estáis viendo me están saltando los trofeos que ya sabéis que ya teníamos este juego de Jumping Nuggets en la playstore europea, ahora nuevamente en la japonesa ya sabéis que este tipo de juegos están en toda la colección de Jumping va a salir, aunque los antiguos poco a poco y gradualmente en la japonesa, ya sabéis que están en playstation en la store europea, americana, asiática y japonesa así que nada, aparte de la descripción que ya sabéis que para haceros con el juego tendréis que haceros una cuenta región japonesa y miles de tutoriales en youtube de cómo hacerlo y luego meterle monedro, pues haciendo esas dos cosas no tendríais un nuevo platino, no, wine so hungry, ya sabéis cómo va esto creo que este, no sé cómo estaba de precio la verdad, 3, 3 sobritos, el equivalente en yenes será la japonesa y bueno, pues 100% muy facilito un minuto de platino, 98,8%, vamos, súper súper fácil platino 744 para nosotros seguimos poco a poco escalando y subando más trofeitos y más platinos y bueno, pues ya sabéis por delante quedan de momento en que yo sepa más juegos de la compañía, esto no para durante todo el mes de diciembre vamos a tener tanto saga de jumping como más cositas que hay por ahí dicho lo cual, nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que si lo hago casi muy bien, continuemos con todo tenemos por la antena, nos ponemos hasta pronto y tu chao bye bye, hasta el chao, desbueno, trofea pertinente y servisada y que siempre disfruta de lo más importante, nos vemos y bueno, os continuaremos bye